Mirta, lamentablemente un arranque de vacaciones bastante triste, ¿no? ¿Cómo te va? Sí, buenos días. Sí, lamentablemente esta mañana temprano cuando llegó la portera encontró, bueno, los vidrios, la puerta de la dirección con todos los vidrios rotos, empezó a ver un desastre dentro de la dirección. Bueno, empezó a controlar todo el jardín y entraron por otras salas y que también estaba la ventana rota de otra sala, los vidrios de la puerta rota, así que entraron por la parte de atrás del jardín. Como decís vos, vemos muchos vidrios rotos, han ingresado por una de las salitas, por esa ventana, rompieron el vidrio de la puerta de esa misma salita y después el vidrio acá de la dirección. La dirección, como pueden tomar ustedes, el vidrio, la parte rota no es tan grande, o sea que no es una persona grande la que ha entrado, porque, bueno, pudo entrar por ese pedacito y la dirección la desarmó íntegra porque ha revuelto los cajones, pero bueno, gracias a Dios no pudieron llevarse nada. Vemos que hay mucho, como decís vos, que han revuelto mucho el tema de los cajones, el escritorio, el armario. Revolvieron todo, todos los cajones, especialmente de mi escritorio, en la parte de arriba, todos los cajones, sacaron todo. ¿Pensás que buscaban algo en especial? Porque hay cosas dentro de la dirección de valor que no se han llevado. Yo pienso que sí, que buscaban algo especial, porque mira, justamente el viernes nosotros mandábamos una notita agradeciendo a los padres por la colaboración en la venta de fideos. Y nosotros habíamos mencionado en esa nota que la recaudación por esa venta había sido de 10.200 pesos. Yo creo que el que leyó esa nota pensó que nosotros ese dinero lo teníamos adentro de la dirección guardado. Obviamente se ve que no puede pensar. No pensó mucho, digamos. No pensó mucho, porque obviamente no se tiene ese dinero, ningún dinero. Acá dentro del jardín no tenemos dinero, nunca. Pero por lo que nos decís, Mirta, ¿uno cree que vinieron a buscar ese dinero concretamente? Yo creo que sí, porque, bueno, ahí había otras cosas de valor dentro de la dirección y no la llevaron, así que yo opto por el dinero. ¿Pensás que fue esta madrugada o fue, puede haber sido durante el fin de semana? Porque ustedes, el último día de actividad fue el viernes. Fue el viernes, así que no sabemos si el viernes a la noche o el sábado o anoche. Fueron noches que, bueno, de mucha niebla. Las cuestiones que ustedes, estos se lo encuentran hoy lunes, tempranito a la mañana. Hoy lunes, cuando vino la portera a abrir el jardín, se encontró con todos los vidrios rotos. Y bueno, hay un albañil que está trabajando acá, que empezó justo esta mañana, y dice que hay palos de la parte de atrás que da sobre el ferrocarril, que hay palos puestos como para saltar de ahí. O sea que han entrado de la parte de atrás del ferrocarril. Mirta, ¿ustedes han hecho la denuncia? ¿Estuvo la policía hace un rato, me decías? Sí, estuvo la policía, ha sacado fotos y, bueno, ahora tengo que ir a hacer la denuncia a la policía. Pero bueno, esperemos que esto se pueda esclarecer. Gracias a Dios no se llevaron nada, pero bueno, el daño que hicieron fue bastante.